El día de hoy vamos a ver cómo hacer que Google Chrome traduzca todas las páginas que están en otros idiomas automáticamente al español ya que si ingreso a alguna página que está en otro idioma como por ejemplo esta que está en inglés se muestra todo el contenido en dicho idioma. En este caso se muestran las páginas como lo ven en inglés. Ahora con la configuración que vamos a hacer todas estas páginas que estén en inglés o en cualquier otro idioma se traducirán automáticamente al español. Para ello la configuración que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a ubicarnos en la parte superior derecha y le vamos a dar un clic a estos tres puntos. A continuación vamos a seleccionar esta opción que dice configuración. Dentro de configuración del lado izquierdo vamos a seleccionar esta opción que dice idiomas. En las opciones que se muestran en idiomas vamos a bajar un poco hasta llegar a este bloque que dice traductor de Google. Ahora en primer lugar nos vamos a asegurar de que esta opción que dice usar el traductor de Google esté activada como yo lo tengo en este momento para que nos aparezcan las demás opciones que son las que nos interesan. Si la tienes desactivada de esta manera tan solo dándole clic en este icono de interruptor automáticamente se activa y te muestra el resto de opciones. Ahora en esta opción que dice traducir a este idioma en este cuadro nos vamos a asegurar de que esté seleccionado español para que se traduzcan automáticamente al español. Luego en la opción de más abajo que dice traducir estos idiomas automáticamente del lado derecho vamos a darle clic a este cuadro que dice añadir idiomas. Aquí por ejemplo las páginas que yo visité estaban en inglés y quiero que se traduzcan automáticamente al español. Entonces aquí donde dice añadir idiomas voy a añadir el inglés para que todas las páginas se traduzcan automáticamente al español. Aquí ya he encontrado el inglés pero puedes agregar más idiomas para que se traduzcan automáticamente al español. Una vez que ya hemos finalizado le damos clic en el botón que dice añadir y ahora sí ya hemos realizado con éxito la configuración. Recuerda que en la opción de traducir estos idiomas automáticamente puedes ingresar los idiomas que te interesen que se traduzcan automáticamente al español. Una vez que ya hemos hecho esto por ejemplo si regreso donde estaban las páginas en inglés si vuelvo a ingresar a dichas páginas vemos como de manera automática ya se muestra el contenido en español. Esto porque hemos configurado la opción de que todas estas páginas que están en inglés se traduzcan automáticamente al español. Como lo ven al ingresar de manera automática se traducen al español y así es como ya hemos configurado para que Google traduzca todas las páginas que están en inglés automáticamente al español.